en esta conferencia y bueno, iniciamos, hoy tenemos el gusto de tener al doctor Gerardo Hernández Martínez que nos va a hablar sobre una conferencia de diversos aspectos sobre el café en Veracruz. El doctor Gerardo Hernández está actualmente realizando una estancia postdoctoral de un año aquí en el Colegio de Veracruz financiado por una beca de CONACYT, entonces bueno, parte de sus actividades es dar a conocer al público, a los estudiantes y a los académicos de este colegio su experiencia sobre el café, que es bastante amplia. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos curriculares del doctor, quien es biólogo por la Universidad Veracruzana y obtuvo el doctorado de Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología con especialidad en el desarrollo de estrategias productivo comerciales para café bajo el enfoque de desarrollo sustentable. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha fungido como director del Centro Agroecológico del Café, conocido como Café Cor. Ha ganado cinco reconocimientos en competencias nacionales en el área de Ciencias Biológicas y Desarrollo Rural. Fue gerente del Sistema de Gestión de Calidad del Consejo Regulador del Café, docente en la Universidad de Anáhuac, el Tecnológico de Zacapuastra, en la Universidad de Lidea. Ha publicado tres artículos científicos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, es coautor de dos libros y autor de un capítulo de libros sobre cafeticultura y coordinador de un manual ilustrado para productores. También ha sido ponente en diversos congresos y foros nacionales y ha participado en 11 cursos de temas diversos de actualización y complemento para la formación. Y como les dije, actualmente es coordinador de las Estrategias de Integración Productiva y del Sistema de Inteligencia Competitiva Cafetalero dentro del proyecto de Café en Red y Desarrollo en Postdoctorado en el Colegio de Veracruz en la Academia de Desarrollo Regional. Bien, pues entonces los dejo con la conferencia del doctor Gerardo Hernández. Muchas gracias doctora Marta. Bueno, para mí es un verdadero gusto el estar haciendo una estancia postdoctoral aquí, es un magnífico lugar, me siento un poco como Harry Potter por las instalaciones de clásicas muy bonitas. Estoy muy contento y justamente la temática que se desarrolla en las diversas áreas del Colbert es un tema, son temas transversales a la cafeticultura y por eso tuve el atrevimiento de ponerle este nombre a la conferencia Café en Red y Desarrollo Regional, Relaciones Internacionales y Políticas Públicas y en estas tres fases está dividida la conferencia aunque siempre son temas transversales. Últimamente hay como dos formas de viajar y de hacer turismo. Una es nos vamos a un lugar y permanecemos ahí mucho tiempo y lo podemos conocer un poco mejor y la otra es corriendo, corriendo, corriendo de un lugar a otro y vemos más. Entonces en esta ponencia espero no llegamos a alcanzar, está larga, lo voy a hacer lo más rápido posible porque mi intención es darles una perspectiva integral de la agricultura. Así que nos vamos a ir completamente corriendo porque sí está bien larga, entonces si nos ponemos a platicar aquí nos amanece. El mundo desde ahí no se le ven fronteras, no se le ven marcas, no se le ven delimitaciones políticas y solamente aparece como una unidad y eso es algo que nuestro quehacer me parece debe ser fundamental tenerlo en cuenta todos los días. Tampoco se ven las personas, tampoco se ven sus intereses propios o incluso sus intereses colectivos. Entonces es fundamental que en nuestro quehacer y en nuestras decisiones estemos pensando en esto porque muchas veces se habla de la sustentabilidad y de proteger los recursos para las generaciones venideras. Pero yo creo que preocuparnos ya por la generación que estamos aquí ahora, ¿no? Fundamentalmente a mí no me tocó nadar en los ríos limpios, de los que dicen maquinaró en algún momento y si me pusieras ya nadar en alguno de los ríos, sobre todo en los que desfocan las aguas residuales municipales, seguramente como enfermo o como enfermo, cualquiera de las dos cosas. Entonces de entrada ya tenemos una situación importante en términos ambientales y el café tiene que ver mucho en esto, ¿no? Y es así que de una transición, como acaba de leer la doctora Marta, de la biología y la ecología, de pronto me di cuenta que no se podía hacer conservación de los recursos naturales si no había un buen manejo de los recursos. Y por lo tanto para un buen manejo de los recursos debe de haber formas de aprovechamiento correctas y entonces pasamos a la parte de la economía. Y solamente hay que recoger la etimología de la palabra eco, que a su vez viene a referir a loicos, que es el derivado del griego, que es el equivalente a lo que los antiguos llamaban la casa, pero no la casa en términos estructurales, ¿no? Sino la casa en términos de los bienes y las personas que vivían ahí. Entonces de pronto pareciera que las teorías ecológicas van contrapuestas a las teorías económicas y no debiera ser así, si tenemos esta perspectiva global. En cuanto al café, bueno, pues la situación del café la define el clima, el ambiente, el manejo, variedades, fertilización, plagas, bodas, la sociedad, las formas de industrialización, el comercio en cantidad, calidad, oferta y demanda, la preparación, las políticas públicas y sobre todo la cultura que tenemos en café. Entonces vamos a tocar todos esos temas lo más rápidamente que podamos. Primero vamos a hablar de desarrollo regional en términos de café y cultura. Ahí tenemos simplemente la zona central, el estado de Veracruz. Son 10 regiones cafetaleras, de las cuales podemos ver ahí los 7. Falta las norteñas en Chicontepec y Papantla y la mazureña que es en los Tuxtlas. Pero esta zona es la más importante donde se concentra la mayor densidad de las fincas. Si vemos ahí los números abajo, 120 mil hectáreas de superficie con casi el mismo número de productores, con 1.5, 1 hectárea, 0.05 promedio, el promedio duro. Y vemos ahí a la región de Córdoba y a la región de Huatusco como las más importantes en términos de superficie. Después viene Guatepec. Es muy importante que tengamos esta imagen para que veamos la dispersión de los puntos. Todo lo que está en negrito son las parcelas del censo cafetalero de Veracruz. Por lo tanto son fincas de café. En términos de las variedades, aquí tenemos este inmenso árbol de las variedades. La cafeticultura, cuando se empezó a dispersar a las colonias, había una variedad que era la arábiga. Y ahora tenemos todo este árbol de las variedades. La ibérica es un árbol muy grande, esa casi no se utiliza comercialmente en México. De estas dos viene este híbrido, que es el arábigo, el clásico, lo que denominamos café arábiga. Y en la parte de... En esta sección de acá tenemos a los canéforas. Y una rama de los arábigas que hibridizó, generó toda la rama de los... Se le llaman los catimores. Entonces, tenemos arábigas. Estas dos ramas, grandes ramas derivadas de los arábigas. Y esta de los catimores que tiene una cruza con el café robusta. Los arábigas, en términos generales, han aportado mucha mayor calidad a las tazas de café. Y los catimores, al tener ese híbrido con el robusta, pues no tienen tanta calidad en taza. Pero generan una mayor producción y también, sobre todo, resistencia a la roya. Entonces, cuando hablamos en términos de mejoramiento de variedades, pues básicamente se eligen la línea de los catimores. ¿Por qué? Porque tienen este gen resistente a la roya. Y la roya, hay una experiencia en Ceylán, a principios de los... Bueno, por ahí de los años 60, donde devastó por completo la catacultura de Ceylán. Entonces, la roya es un factor fundamental que... En México ha habido dos brotes y nunca han sido tan fuertes como los angloamericanos. Entonces, básicamente se eligen estas variedades por esa resistencia en la roya y el temor de los catechicultores por contraerlo. Estoy ilustrando todo esto porque hay un sinfín ahora de variedades que seleccionar. Sin embargo, una buena parte de todas esas variedades están regadas en el campo veracruzano, en cauteles completamente mezclados. Lo cual no nos está dando una homogeneidad ni en la producción ni en la calidad, aparte que vuelve muy compleja la recolección de los frutos y la transformación. Entonces, es importante este tema de las variedades porque hay que seleccionar las variedades más aptas y sobre todo hacerlo de manera sistemática. Y no tenemos ahora planes estratégicos para poder hacer uso de estas variedades correctamente, no tan solo en el cultivo, sino en la industrialización y en la tasa. La calidad, por supuesto. Ahí tenemos los sistemas de cultivo, los grandes sistemas de cultivo. Parte de mi trabajo doctoral se enfocó en esto y lo rebautizamos. Les pusimos monocultivo, policultivo simple, términos de árboles, policultivo diverso y el rústico. Esas ya son fotos de las fincas de aquí del centro del estado de Veracruz. Y como podemos ver, son policultivos diversos y fincas rústicas, lo cual tiene características importantes. Básicamente, estos tres, los de arriba, son los que predominan en el centro del estado de Veracruz, los que están dentro del cuadro. Ahora, estos tienen ciertas características. Estos tipos de policultivos son importantes para la conservación y sobre todo las condiciones microclimáticas para el desarrollo de la calidad. Bueno, tienen principalmente variedades arábigas de pote alto y tienen procesos de beneficiado húmedo, con alta calidad en tasa. Hay una producción diversificada, principalmente para bienes de consumo, porque no se han articulado algunos mercados locales con economía de escala. y tienen altísima conservación de los servicios ambientales. En algunos estudios que hemos realizado, tienen la capacidad de conservar hasta el 80% de la biodiversidad en estas estructuras de fragmentos de bosque. Y la producción, pues, es baja. Ha llegado hasta 12 quintales y eso ya es bastante, ¿no? Entonces, la producción sí es muy baja. Un asunto importante con estas estructuras cobrará más importancia en los siguientes años. ¿Por qué? Porque son estructuras muy resistentes también a las cuestiones de cambio climático. En la parte de arriba tenemos un cultivo en Costa Rica y en la parte de abajo tenemos un cultivo aquí en la zona central de Huatuzco. Los costarriceses han sabido capitalizar muy bien su cafeticultura, diciendo que conserva los servicios ambientales, es amigable con la biodiversidad y cura vida en Costa Rica y tienen un asunto de mercadeo bien interesante. Y nosotros con esas estructuras ahí abajo, ni siquiera se conoce que esto sea un rasgo distintivo de la cafeticultura, no tan solo veracruzana, sino mexicana. Y el aporte que hace a la conservación de las condiciones y medioambientos regionales es muy importante. Ahí tenemos los fragmentos tanto de bosque como de cafetales en la zona centro del estado de Veracruz. Es más importante la superficie cafetalera que la de los bosques. Y más aún porque los cafetales son la franja continua forestal, la principal franja forestal continua del estado de Veracruz y aparte está ubicada en las zonas de recarga hidrológicas. Entonces es completamente fundamental esto para el balance de todo el estado. Y debe ser reconocido y debe ser también apoyado, protegido normativamente y apoyado financieramente. Aquí tenemos el grado de marginación. En el centro del estado de Veracruz podemos ver ahí en los colores rojo, digo, los colores que van hacia azul, básicamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 municipios, los que están en condiciones de baja y muy baja marginación. De ahí en fuera, la mayoría de los municipios cafetaleros están en condiciones de medio, alto y muy alta marginación. Considerando que la cafeticultura aporta entre 150 y 300 millones de dólares solamente por el valor del producto anual, pero estas son las condiciones en las cuales están los grados de marginación. Este es un agroso modo, las condiciones en términos regionales y ahora vamos a pasar a la parte de las relaciones internacionales que básicamente están dadas para el comercio. Carlos Branco, que es como el gurú de la economía del café, hizo estudios en el tecnológico de Massachusetts y es asesor de la OEC, dijo ahora en la recién cumbre del café del Café en Puebla que el asunto era la comercialización. Recupero esta frase que venía en uno de los manuales de FIRA, que dice, la clave para ganar una ventaja competitiva es la comercialización en la cual abarca más que la venta en sí, es decir, comercialización es producir y vender la cantidad y la calidad del producto obteniendo la mayor ganancia posible. Implica fijar el precio del producto en el momento más rentable y entregarlo en el lugar más rentable. Esos son los grandes pasos de la cafeticultura, la inversión que va hacia la producción, después a una transformación industrial y a una comercialización. Y es muy importante la cafeticultura, el manejo de los riesgos, sobre todo con mercados de futuros en la bolsa de valores y opciones. Pero manejar los futuros no es sinónimo de comercializar. ¿Por qué? Porque solamente el 3% de los contratos a futuro se ejecutan, como tales de 97 se hacen recompras y solamente se utilizan como instrumentos del manejo de riesgos. Voy a explicar brevemente la cuestión de lo que hemos llamado el camino del café. El café se corta, bueno, quizá muchos sepan perfectamente bien el término de café, pero para los que no, lo voy a decir brevemente. El café se corta en cereza, se pueden cortar verdes, pintas, maduras o secas. Ahí están puras rojitas, bonitas. Que a su vez se retira la culpa, se fermenta y se seca para obtener lo que sigue, que es el café pergamino. Posteriormente se trilla, se selecciona y se obtiene el café verde. Posteriormente se tuesta y posteriormente va a la pasta. Abajo hay unos números que son como los rendimientos en términos generales, pero vamos a ver qué hay de los rendimientos más adelante. 250 kilogramos de café cereza producen 57.5 de pergamino, que a su vez producen los 46 kilogramos, que es la unidad básica en la medición del café y en la comercialización del café a nivel internacional. 46 kilogramos, que son equivalentes a 100 libras de café. Posteriormente ya tostados estos merman en su masa 20%, lo que nos da 36.8 kilos. Y si dividimos esto en número de tazas, utilizando 7 gramos, tendríamos 36.800 gramos. Divididos en tazas te dan 5.257 tazas. Hoy por hoy, como está la bolsa de valores, se está pagando como 1.300 pesos, o si estuviéramos en cosechas estaría pagando alrededor de 1.300 pesos o menos en la cuestión de la cereza. Pero, si multiplicamos esos 36.8 por 170 pesos promedio, tenemos que el quintal, ese mismo quintal vale 6.256, y potencialmente en tazas vale 42.057 pesos. Vamos a quedarnos con estos números y con estas escalas y vamos a ir viendo cómo es que se comportan a través del comercio. Básicamente el precio del café se rige por el contrato C en los futuros. Que básicamente el contrato C es un contrato de diferenciación para los cafés de tipo arábiga, principalmente los de México y los de Centroamérica. Y los precios de los contratos C están en contraentrega física por el tipo de granos que se entreguen de uno de los 19 países de origen a uno de los almacenes con licencia, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y aplica tanto premios como descuentos por parte de los países productores y también por parte de los almacenes. El contrato del símbolo es CAC, el tamaño del contrato son 37.500 libras, que son 375 quintales de café. Las cuotas son en centavos. Los fechos de vencimiento es en marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Son a entrega física, aunque como les decía, básicamente solamente el 3% vence en entregas físicas y los otros se recompran. Y bueno, hay un grado de la calidad que se mete por un certificado basado en la calidad mediante una catación del sabor. Y aquí pueden ser tanto premiados como tener descuentos los cafés que están en esta categoría. Los países que están dentro de este contrato es Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Kenia, Nueva Guinea, Panamá, Tanzania, Uganda, Honduras, Perú. Y a la par Colombia, que recibe 200 puntos de premio para este tipo de café. Burundi, Venezuela, la India, con descuento de 100, Rwanda de 300, República Dominicana y Ecuador con 400 puntos de descuento. Y hay una cuestión interesante, que es que para el 2 de marzo de 2013 Brasil entró a este tipo de contratos. Básicamente producía robustas. Y ahora entró también al mercado de los alabrigas. Y eso es algo importante y jamás escuché decir que nos preveniéramos aquí en México porque iba a entrar Brasil al contrato C en marzo. Y ahora tenemos una... Habíamos tenido buenos precios y justamente bajaron los precios. Y yo nunca vi una alerta de esto. Me enteré cuando hice esta presentación, bueno, parte de esta presentación, hace algunos meses, y encontré reportes de El Salvador que decían que había que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Brasil iba a meter mucho más café y de menor calidad a un contrato destinado a una calidad superior. Y bueno, los puntos de entrega están en Nueva York, Nueva Orleans, Houston, Bremen, Miami, Barcelona y Amberes. Dentro de esta categoría de los contratos C, en la bolsa de valores cotizan los suaves colombianos por arriba de todos los demás cafés. Y ahí están los otros suaves, donde entran México y todos los países centroamericanos, los brasileños naturales y los robustas que cotizan en la bolsa de valores. Y aquí hay un cuadro de cómo cerró la bolsa de valores el 2 de agosto y vemos que el precio para la entrega más próxima es el 118 dólares. Sin embargo, si se trabaja y se operan mercados de futuros, se pueden encontrar precios mucho más altos respecto de la capacidad de manejar este tipo de mercados. Lo digo, ¿por qué? Porque muy pocas empresas tienen la capacidad de manejar futuros, sin embargo, compran a precios de cierre, aunque tengan la capacidad de manejar futuros, pero eso nunca lo sabemos. Ahora, podemos ver que este contrato de 118 dólares, la más alta cotización para el mismo contrato fue de 261 dólares. O sea, quien sabe manejar las opciones de futuros también está manejando una alta capacidad de generar mucho mayores precios, lo cual no sucede para los productores, porque a los productores se fija el precio con respecto al cierre del día. Y es así como se fija el precio en el campo. Hay un operador de bolsa que trabaja para un exportador comercial, como esenciador exportador industrial, el cual fija un contrato que puede ser a varios años, pero el industrial sale a la compra con el precio del día. Este precio del día puede diluirse si hay en la cadena de valor otro industrial comercializador, pero que sea intermedio, es decir, que le compre a otro, pero que al fin de cuentas me venda este que está teniendo la capacidad de exportación. se puede diluir todavía un poco más si hay un acopiador local a los que les llaman comúnmente de coyotes. A mí no me gusta hacerlo porque virinan un servicio que no están haciendo alguien. Y a su vez el productor recibe, hicimos un análisis de dos años para ver cuánto estaban recibiendo los productores con respecto del precio de los comercializadores y de la bolsa y entonces reciben entre menos 20 y menos 50% con respecto de lo que fija la bolsa ese día en campo. Esto es bien importante, este cuadro. Aquí tenemos a cómo cerró promedio la bolsa de Nueva York para esta cosecha que acaba de pasar. Estos son los precios promedio de noviembre, diciembre, enero, febrero, en marzo. Esto es como cotizó el peso. Entonces, por lo tanto, si hacemos una multiplicación tenemos un valor de 46 kilogramos de café que es la unidad de los contratos y a su vez si dividimos esto entre un rendimiento de 250 como recordará 250 kilogramos hacen pueden hacer un quintal y entonces esto sería con respecto del precio de la bolsa. Sin embargo, tenemos variaciones y este precio íntegro si hacemos un descuento del 30% entonces estos son los precios que se pueden fijar en cambio. Los rendimientos están de algún modo como fijos en el mercado. Ese 250 57 están como fijos pero no están fijos. Los rendimientos de cereza pueden ir desde 210 hasta 270 kilogramos pero eso no se reconoce en las compras y el precio de transferencia pues como ya lo dijimos oscila entre 50 y 70 pero Costa Rica presume de que transfiere 85% del valor. Brasil presume de que transfiere 90% del valor y Colombia presume de que transfiere 95% del valor al cambio. Entonces esta es una simulación en el que estos son los precios que efectivamente coinciden con lo que fue esta cosecha con un rendimiento de 250 y una transferencia de 70%. Pero aquí tenemos una modelación si reconociéramos un poco mejor el rendimiento en cambio y si hiciera una mayor transferencia de la bolsa y los precios aumentan importantemente porque un peso en términos de toneladas es un valor importante. Desde que se rompieron las cuartes internacionales del café a la fecha hay 276 meses del 90 para acá. Entonces lo que hice ahí básicamente fue ver las cotizaciones de la bolsa precios bajos a la izquierda precios más altos y el número de meses que hay en esa categoría de precios. Entonces como vemos hay muchos más meses con precios bajos y hay pocos meses a la derecha con precios altos. Si hacemos una gráfica de pastel vemos que el 41% del tiempo del 90 para acá ha estado por debajo de los 100 dólares que es un precio muy bajo el 34% ha estado en un precio bajo que es decir de menor de 150 dólares y los precios medios y altos solamente ocupan el 25% del tiempo. Entonces esta es una consideración bien importante porque básicamente tenemos la probabilidad de tener precios de 150 dólares hacia abajo. aparte de estas condiciones de mercado porque así se ha comportado la bolsa pues tenemos que tenemos un precio también comparativo de importaciones a Estados Unidos y vemos que se paga mucho mejor el café colombiano y costarricense el de indonesia el de Guatemala y el de Perú con respecto al de México y esta es una gráfica de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café. Entonces de entrada tenemos situaciones de no manejo del mercado de los futuros por la mayoría de los productores o casi por la totalidad quizá. Por otra parte tenemos una condición predominante de precios bajos y aparte tenemos un precio diferencial de importación más bajo. Y esto es cómo se ha comportado tanto la producción como el precio desde que se rompieron las cuotas del café y estamos sujetos a libre fluctuación del precio en el mercado internacional y vemos que es básicamente un espejo de oferta de mando. Se rompen las cuotas del café teníamos una gran cantidad de café en buena medida también por eso rompieron las cuotas entra este café al mercado y tenemos una situación de bajos precios luego se recupera el precio para los años 93 y 94 pero ya la producción había resentido esos bajos precios y viene para abajo. De pronto esta subida de los precios hace que los productores nuevamente inviertan en sus fincas pero para cuando invierten en sus fincas tenemos básicamente una depresión de los precios. Posteriormente suben los precios se mantienen las cuestiones de una producción alta pero después nuevamente vuelven a caer vertiginosamente los precios y esto es básicamente la recesión de precios que da origen a una fuerza crisis desde el 90 hasta el 2004 2005 básicamente y desde entonces podemos observar que la producción viene en completo de equilibrio y los precios tuvimos en el 2011 el precio récord entonces justamente tenemos una situación de incremento de precios con una caída vertiginosa de la producción y bueno nos vamos hasta 2012 aquí hay un pequeño repunte pero la tendencia en términos generales es que el mercado ha estado alto y no hemos podido aprovechar esa subida de los precios entonces a esto se suma que básicamente cuando los productores o en el campo hay producción alta tenemos situaciones de bajos precios y viceversa he tenido algunas experiencias afortunadamente arriba es una arriba a la izquierda es una catación en París abajo es una visita de japoneses y a la derecha son tostadores de Estados Unidos y para mi es muy desafortunado porque básicamente estas personas están comprando cafés de alta calidad de Guatemala y es el nombre del café mexicano en términos de especialidad y alta calidad no está posicionado por lo menos en la muestra de tostadores extranjeros que tengo bueno también lo vimos en la gráfica de Tame Café otra cuestión en el plano internacional es la participación en las estrategias internacionales del café ahí dice en el 79 la junta directiva del instituto interamericano de cooperación para la agricultura aprobó la ejecución de un programa con el propósito de mejorar y desarrollar la tecnología moderna para la cafeticultura mesoamericana así estableció el Prome Café con una estrategia de acción que atendía principalmente para hacer de frente a las amenazas sanitarias vamos a la parte importante la para acá abajo se hace Prome Café este es un proyecto internacional como lo describe el primer párrafo y entre los países fundadores de este proyecto importante que a la fecha sigue pues está México Panamá República Dominicana sin embargo a la fecha el programa funciona con aportes del ICA como emisión más el CIRAL más el CATI y también han accedido al Fondo Común para los Productos Básicos a través de la OIC y la Unión Europea y el programa tiene nueve socios Ana Café que es la institución central de Guatemala Pro Café que es la fundación de la institución central de El Salvador y Café que es la de Honduras y Café de Costa Rica la de Panamá y México desde hace más de 12 años no participa por falta de cuotas y bueno he escuchado algunos rumores de que puede volver a ingresar pero eso también veremos entonces la participación de México también se ha retraído en términos de la cooperación internacional y de los proyectos que se desarrollan justamente en la región de Centroamérica y en términos de proyectos a nivel internacional el único que conozco que ha aplicado para el Estado de Veracruz es el asunto de Infrocafé que se gestionó a través de la OIC pero es un periodo prolongado de tiempo desde que me cambié hasta la fecha donde solamente tenemos un proyecto de participación internacional pasamos a la tercera sección de la plática vuelvo a utilizar la gráfica de los precios y de la oferta y en la parte de abajo tenemos diversas fases de la política pública en México en la parte de acá en el 89 con la ruptura de las cuotas también se liquida el Instituto Mexicano del Café y se desaparece por completo hasta los cimientos hasta en 1993 que se ya se abroga la ley que lo creó para dar paso a la parte del Consejo Mexicano del Café el Consejo Mexicano del Café básicamente tuvo una parte importante con el programa Alianza para el Campo que comenzó a inyectar recursos básicamente fomento productivo hoy vamos a ver las categorías donde inyectó recursos en esta cuando estaba la crisis más fuerte en el 2002 se aprueba el fondo de estabilización de precios del café posteriormente el doctor Kiceman participa como director o presidente de la Organización Internacional del Café nuevamente por reclamos y por desavenencias con el Consejo Mexicano del Café se quita el Consejo Mexicano del Café y se da para que entre en acción la Asociación Mexicana para la Carna Productiva del Café que es derivada de la Ley de Desarrollo Rural Central con la forma de los sistemas productos y hace poco hace unas semanas acaba de salir por ahí que se va a crear un Consejo Regulador del Café a nivel nacional lo anunció la Zagarpa entonces al parecer estamos viendo que quizá esta figura que estaba trabajando en la Mecafé probablemente cambie ya que están anunciando una nueva figura que se puede crear ahora del fondo de estabilización de precios que básicamente si bajaba el café debajo de 60 centavos de dólar el fondo ponía pero si estaba arriba de 85 centavos los productores ponían pues bueno se generó un Fideicomiso que se llama Fideicafé que lo vemos en la parte en la extrema derecha en la parte de abajo donde hay 650 millones de pesos y están viendo cómo utilizar ese dinero lo que podemos ver arriba es que a pesar de los esfuerzos de organización en términos de gubernamentales y de inyección de fondos pues básicamente hemos tenido una respuesta a la oferta y el demand en términos brutos y bueno pues en la última fase ¿no? en la del 2002 para acá independientemente de los programas que se han hecho que son diversos pues los resultados básicamente son de una pérmida de una productividad importante y de no aprovechamiento de los precios altos en términos generales ¿no? básicamente aquí está una más pancha de una ojeada cuáles son los conceptos que se han apoyado desde Alianza para el Campo a la fecha y son promoción y desarrollo del mercado del café impulso a la producción cafetalera servicios técnicos profesionales apoyo a la capacitación desarrollo de instrumentos de apoyo a la política cafetalera y apoyo al demandamiento de cosecha y un programa de inversión especial este promoción nuevamente del mercado incluso impulso a la producción de café servicios técnicos profesionales capitalización desarrollo de instrumentos de apoyo a la política cafetalera cosecha y un programa especial de inversión en la cafeticultura esta es una imagen que tomé del día de hoy y bueno es una noticia de imagen agropecuaria que dice plantean cafetaleros que los recursos del café se usen como garantía de financiamiento y es ahora el debate que tienen en cómo usar esos fondos o mantenerlos en un fondo de estabilización bueno eso es un debate de la cafeticultura y esta es una página de la asociación mecánica de la carrera productiva del café donde si nos vamos a los programas pues continúa el programa de promoción del café en México el programa que es básicamente certificación de calidad fomento productivo que es un apoyo que se les da directamente a los productores acciones de innovación padrón cafetalero y unos asuntos de normalización entonces bueno en términos generales esos son todos los grandes programas que se han desarrollado desde la transferencia de mi café se me olvidó mencionarlo con los programas de solidaridad donde se más pasó una gran cantidad de los activos del Instituto Mexicano del Café y también se hicieron financiamiento y se metió muchísimo dinero en hacer organizaciones de productores regresamos al punto bueno ya expliqué cómo es que se construye este cuadro pero bueno ahora en la parte de aquí ya no son los precios de la cosecha sino son las categorías de precios que puede haber 250 200 150 100 y 70 y entonces nos vamos a que si lográramos esa es una propuesta para metrizar un poco la comercialización y logramos reconocer los rendimientos reales con una mayor eficiencia en la en la en la cantidad económica que se transfiere por el valor del producto tendríamos tendríamos que hasta con 150 dólares podría podría ser el punto de equilibrio de la agricultura en términos para los productores 417 estaríamos en una situación ya crítica pero no lo estrangularía y un precio de estrangulación serían 70 dólares del mercado internacional ¿por qué? porque se pagan básicamente 250 o 3 pesos solamente por el importe entonces un precio de 4 pesos ahorca pero no mata pero un precio de 70 definitivamente es una situación de quiebre entonces habría conforme se pudiera manejar esa situación de reconocimiento de las calidades y ser más eficientes en la transferencia de valor al mercado podría tener opciones de capitalizarse el sector productivo y en términos estas diapositivas se ven un poco mal porque se las fusilé a Carlos Brando de su presentación allá en la cumbre latinoamericana del café y lo que quiero destacar es que esto es la parte del consumo interno básicamente me he referido a la parte del comercio internacional pero este es el consumo interno y dice que ha crecido en los años recientes y dice que por campañas de promoción del consumo por educación y capacitación y por algunos aspectos de salud que se han venido anotando para la cafeticultura y el consumo per cápita subió de 1 a 1.2 kilogramos y que está concentrado en el segmento de los solubles y hay dos categorías una tradicional y otra que mencionaba que estaba rajada de los jóvenes que básicamente la de los solubles y estos son los comparativos de consumo interno en Brasil Honduras Colombia Costa Rica en México entonces tenemos desde 6 kilogramos que consume Brasil derivados de un agresivo programa de consumo interno y nosotros estamos en todos estos países productores centroamericanos y suramericanos abajo en 1.2 sin embargo Carlos Bravo mencionó unas cuestiones que se me hicieron interesantes y es que el cemento uno de los cementos que está creciendo en México es el del tostado molido a diferencia de otros países que crecen soluble y que incluso crecen estos mercados de pods y México se está comportando en un modo extraño implementando sus ventas en el segmento de tostado molido a mí me parece si nosotros analizamos qué promoción hemos tenido para el consumo interno del café bueno ustedes juzgarán los programas de consumo pues están ahí desde prácticamente el 96 ¿no? ha habido inversión en estos programas sin embargo mi percepción es que en buena medida este segmento está creciendo por el enorme empuje del sector productivo por apropiarse de los siguientes eslabones y de colocar café tostado molido en el mercado entonces es muy interesante aprovechar esto porque nuevamente como lo vemos si lo vemos desde el punto de vista de los números pues estamos en último lugar y tenemos un consumo completamente bajo si lo vemos como ventaja competitivo o como opciones de desarrollo pues tenemos un gran margen en términos de desarrollo y justamente para un segmento que es el estado de un buenido que es de gran valor agregado para los productores me voy a referir ahora en la lata a un ejemplo que hemos realizado con este proyecto que se llama café en red donde participa bueno hemos participado fundamentalmente el NIFAM CITAC y el NECOL y el centro agroecológico sin embargo está sumando tecnológico simbolica chapingo colegios posgraduados y pro natura en un esfuerzo de hacer un modelo de investigación desarrollo tecnológico e innovación en el mercado con transferencia de conocimientos y de tecnología que repercutan en términos económicos y básicamente uno de los trabajos que se ha realizado y lo pongo como un ejemplo de opción es retomar la calidad como bandera para el Café Veracruz ese es el cafetallero que levante la mano quien no lo conoce esa estatua ok la parte joven es una buena parte de la que no lo conoce esa estatua está junto del Costco en lo que antes fueron las oficinas del Instituto Mexicano del Café y esa estatua de bronce que es muy bonita que yo creo que es un arremedo del David se parece un poco con la posición que tiene era el elemento ícono de la cafeticultura en Nueva York y en el comercio internacional y ahora está ahí las nuevas generaciones no lo conocen y muchos excepción a los que fueron seguramente en el Mecafé si lo conocen pero de ahí para acá es parte de la gloria del café mexicano cuando llegó a ser la segunda divisa después del petróleo con una perspectiva de precios y una perspectiva de organización diferente ese es un mural que está en la oficina de los exportadores de café este es un edificio que está en Avila Camacho tanto el cafetalero que está ahí no abandonado pero sí está un poco justo como estos espléndidos murales en las oficinas de los exportadores que ya no funcionan como grupos importantes de fomento a la comercialización del café nos habla de estos golpes tanto en las directrices internas del país como en los golpes económicos del muy volátil mercado del café y aquí cuando recuperé lo que vemos allá abajo es la comisión nacional del café precursor al instituto mexicano del café y ese edificio está también ahí en lo que era el restaurante interránea donde está la gasolinera de Costco junto en el restaurante interránea allí estaban las oficinas de la comisión nacional del café que fue establecida en el 43 y que después dio paso al instituto mexicano del café y bueno recupero un fragmento de la conferencia dictada por Juan Rodrigo Clement que fue presidente de la comisión nacional del café en el 51 dice en un estudio estadístico preparado por la oficina panamericana del café en Nueva York aparece el café de Coatapé con un precio durante 12 años mayor que el de cualquier ortografía en el mundo es más durante el pasado conflicto bélico mundial en el que el gobierno de Estados Unidos tuvo que fijar precios topes a las importaciones al mismo que señalar cuotas que correspondían a cada uno de los países de América el café de Coatapé alcanzó el más alto precio inclusive sobre las mejores calidades colombianas ahora Colombia mantiene su clasificación en la bolsa de Nueva York pero el café mexicano se encuentra oculto ahí y con los diferenciales que ya apreciamos entonces en términos de calidad de origen el café es muy importante estos son los puntos fundamentales para las cuestiones de producción y de comercialización del café las variedades adecuadas en la manera ordenada lo que no sucede ahora en el campo control de ardentes plagas análisis de suelos básicamente ningún productor de los que conozco hace análisis de suelos más que los que están relativamente tecnificados y tienen un aporte importante capital y sobre todo dejar de ver la fertilización sino un asunto de nutrición vegetal las podas sistemáticas básicamente no se ocupan en el campo veracruzano el asunto de la sombra la regulación la elección adecuada resiembra corte que básicamente es muy campechano y tiene bastantes defectos el transporte beneficio húmedo seco la calidad de los sacos el manejo de coberturas en los mercados del futuro certificaciones la capacitación para el tostado que también me atrevo a decir que es deficiente las cuestiones molidas o lo utilizado en la financiación descafinada envasada marca y distribución es el conocimiento que muchos de los comercializadores manejan pero los productores básicamente no manejan este conocimiento no tan solo las prácticas agrícolas sino las prácticas subsecuentes en términos de industrialización y comercialización y entonces al estar aportados o desvinculados de esos segmentos entonces también nos están respondiendo a las necesidades y a las oportunidades que puede brindarles el asunto de la comercialización ya lo mencionamos 250 57 y medio y 46 kilogramos eso es básicamente lo que rige la comercialización en México y en el centro de Veracruz sin embargo tenemos todo este montón de parámetros que se utilizan para comercializar el café la región la localidad la altura la temperatura las variedades de las cuales se conviene el café el porcentaje de maduros si es en cereza el rendimiento pergamino que nunca se mide pero si existe el tiempo de haber sido cortado si se comercializa en pergamino el porcentaje de bola el rendimiento verde la uniformidad de color el porcentaje de la mancha que son los defectos y si se comercializa en verde pues el número de defectos las deformaciones el porcentaje de tamaño el porcentaje de humedad del tipo de preparación y la tasa pues la intensidad y la calidad del aroma y el perfil de aromas y sabores esto hace una comercialización redonda pero los parámetros de comercialización les repito son la báscula y esos parámetros que se tienen a rajatar dentro del programa de integración productiva generamos en esta estrategia de jadecar un pequeño modelo justamente para ocupar estos parámetros y elementos de diferenciación y este es el modelo se promovieron tareas desde la organización pero la organización no quiere decir que tenga una alta constitutiva la organización es trabajo en equipo y cooperación en términos de los productores identificando cuáles son sus potenciales sus desventajas y ocupando sus potenciales y minimizando las desventajas a su vez se firmaron 433 convenios de colaboración donde los productores se comprometían a producir café de calidad de calidad de los cuales se cumplieron el 10% pero aún así ese 10% funcionó para seguir avanzando con la estrategia posteriormente con los que sí cumplieron se les dieron talleres de mejores prácticas en términos de beneficiado y de cuestiones de calidad básicamente de café posteriormente desarrollamos una certificación que se llama la denominamos OICOS calidad integral con la cual obtuvimos 54 partidas de lotes evaluados en campo y los cuales se promovían en una página web después se hizo una promoción de 3 premios estatales con 320 participantes para el primer premio estatal participaban 5 muestras para el segundo 113 y para el tercero 160 muestras de los cuales los ganadores del premio estatal han sido ganadores nacionales y finalmente se hicieron apoyos de asistencia no de comercialización sino de asistencia a la comercialización donde a la fecha bueno ese número acaba de subir pero se han logrado colocar 239 quintales que es poco es un poco menos de un contenedor y de un contrato secreto pero lo importante es que los precios que se han llegado a los productores son de más 37.3 hasta 172.7 en términos de valor agregado real al campo este es el logotipo de la certificación y bueno básicamente se hizo un diplomado interinstitucional para transferir conocimientos después el montón de los talleres en campo para los temas que acabo de mencionar cuestiones de beneficiado organización que el productor entendiera un reporte de captación es decir todos esos parámetros que vimos desglosados que el productor los conociera y que aprendiera a ver cuál es la calidad de los frutos que tiene dentro de su finca bueno es básicamente lo mismo 125 talleres con estas 33 partidas publicadas que ya han derivado aumentas nacionales e internacionales muestreando el café directamente en los almacenes de los productores que básicamente la sala la recámara la cocina y los todo estilos posteriormente ese café va y se evalúa en un laboratorio de catación mínimo por 3 catadores Q certificados se emite un reporte de catación con todos los detalles en términos de la calidad del producto esta calidad del producto se aparea a cuestiones agroclimáticas de cada una de las regiones para finalmente subirlo a una oferta de café donde está la cantidad la calidad se puede descargar el pdf de esa calidad en un principio se pusieron los precios ahí lo cual no funcionó se quitaron pero también vienen los datos de la región el origen y las muestras que están disponibles apoyando también el envío de muestras de café de alta calidad a Costa Rica Japón, Israel Italia, Australia Alemania, Dinamarca esa es la primera exportación que se tuvo de café especial y bueno eso ya es una gran ventaja y es un orgullo poner en un saco de café café mexicano de especialidad y que venga a la región ahí dice café de Zondolica de productores que en su vida habían comercializado de ese modo y básicamente este sello que se propuso pues es la calidad el trato directo con el productor comprador y sobre todo un asunto de transparencia tanto en los precios como en las cuestiones de los costos y de los pesajes y bueno se ha procedido también a una diversificación de las regiones reconociendo la calidad de cada una de estas porque si tenemos tasas de todas las regiones he tenido la oportunidad de probar siete regiones diferentes y van teniendo sus características particulares estas son imágenes de la feria de los cafés especiales en Boston de este año y entonces bueno me dediqué a hacer el recorrido y entonces vemos ahí la promoción en la isla de los cafés peruanos muy muy bonito sobre todo su logotipo que evoca las líneas nazca ahí tenemos el de Nicaragua ahí tenemos el de Panamá el de la India el de Colombia por supuesto Ecuador las regiones que se promocionan de manera individual que Costa Rica El Salvador que fue el país de sede Guatemala y México pues México no tiene un estado ha habido en otros años ha habido estado pero en este no entonces pero creo que debería ser una situación permanente en términos de organización de producción de café y en estos escaparates mundiales ahora en términos de los premios bueno pues ahí están imágenes del primer premio que se hizo esta tala donde este señor que es don Manuel Herrera y su hijo este ganaron el primer lugar tanto de la categoría peruanino como de verde y quedaron en tercer lugar nacional en lo que antes era el premio cosecha la segunda versión que también ahora incluyó un foro público donde los consumidores podían ir a degustar al café de las siete regiones pues tuvo como este señor no quería participar en un premio de tasa de excelencia que es un concurso que se hace desde el AME Café y no quería participar él ganó el primer lugar en el premio estatal y no quería participar y ahí él ya tenía él no participó en los talleres que nosotros hicimos ya tenía experiencias dedicadas a otros esfuerzos de organización y de capacitación pero no quería participar entonces Jorge que es el gerente del centro agroecológico le dijo participe lo animó y ganó y rompió bueno tiene un segundo el segundo mejor precio de la historia en tasa de excelencia que son 50 dólares la libra de café que es un dineral posteriormente se hizo el tercer premio y esta vez se hizo en la parte de Córdoba y estos dos señores muy felices que Roberto Nicona que tiene una gran experiencia en términos de café y el señor COVID resultaron primero y tercer lugar en el premio estatal y quedaron como primero y segundo lugar en tasa de excelencia cotizando 30 dólares su quintal de café aproximadamente entonces en términos de calidad y potencial de comercialización bueno esto es el melate del café pero 3 dólares muy buenos en un café de especialidad si se pueden obtener con relativa facilidad y estos señores que no participaron en tasa de excelencia porque bueno tenían apenas 6 quintalitos y obviamente no tenían recursos para hacer la movilización y la erogación de gastos que se necesitan para participar en un concurso pues son los que quedaron en segundo lugar pero a mi juicio y aparte tuvimos ahí el café estacionado un rato y nos lo tomamos y es completamente exquisito pero productores como estos que viven en un jacal sin piso firme y con condiciones pues serranas por completo son los que de pronto están haciendo estas cosechas básicamente es importante tener las prácticas de cultivo en términos de no aplicación de productos agroquímicos que tengan alta toxicidad y es una de las cosas que se recomienda otra de las cosas fundamentales es la conservación de los suelos en las fincas cafetaleras básicamente por entretencias a 200 toneladas de suelo que si multiplicamos 200 toneladas por lo que vale una tonelada de agonos orgánicos que ganan por 8 mil si no me mal recuerdo pues esa es la cantidad de dinero que está perdiendo la población por cuestiones muy sencillas que podrían manejarse en términos de esto el asunto de la cosecha ver un corte como esos es muy difícil en campo sin embargo estos ganadores han estado utilizando técnicas y han estado haciendo trabajos importantes con los cortadores para reducir esto porque es que no se da en términos de comercio normal porque si un productor hace un esfuerzo extra va a revolverse con el café de los demás en la compra y se va a parar bajo precio entonces los productores pues cortan como está el corte y bueno vienen después las trampas mojar el café echarle piedras naranjas calabanzas una serie de prácticas que lo que buscan es ganarle a la báscula ¿por qué? porque no hay incentivos para una mejora en términos de la calidad y en términos del mercado convencional ¿no? la diversificación es completamente importante o sea como vimos es una región completamente rica en biodiversidad y rica en productos alternos ¿no? no me voy a meter a este tema pero madera leña hormigas es una cantidad de productos importantes que de pronto no se está estimulando ni siquiera para el consumo propio aunque podrían articularse mercados con economías de escala tanto locales como regionales pero bueno también hace falta proyectos que los orienten en términos de servicios ambientales bueno pues es fundamental la creación de mercados locales y regionales de servicios ambientales identificando las zonas productoras las zonas de captación de agua que eso ya se tiene y bueno estableciendo los mecanismos de transferencia para que los usuarios tanto en las ciudades como en las empresas hagan aportaciones al mantenimiento o a la diversificación de los cultivos de café pero bueno tampoco se tiene esto el mejor ejemplo es el Fidecoago pero básicamente no apoya fincas cafetaleras el Fidecoago está en 4 pk en términos de la diferenciación de la producción Chiapas Oaxaca son importantes en orgánico y aquí en el centro de Veracruz básicamente en la región de Huatuzco es donde se tiene más orgánicos con comercios justos hay muy pocos cafés Rainforest por ejemplo es lo que más se tiene certificado y bueno en términos de calidad de la producción teníamos la denominación de origen en la cual estuve participando ahí un año y bueno afortunadamente mientras a mí me tocó estar estábamos certificando y había acreditación pero bueno esa acreditación se perdió pero al fin de cuentas la denominación de origen se creó desde desde el 2000 y no se ha echado a andar del todo a uno sin embargo yo la pongo ahí porque soy un creyente en el que el nombre de Veracruz es una marca importante que puede detonar el mercado y bueno también será importante apoyar como acaba de ser la feria de Huatusco donde ya de pronto se puso el café ahí en el parque con los productores y los comercializadores y es un evento importante otra cuestión importante también es por ejemplo la cumbre del café que ahora está llamando la atención la misma tasa de excelencia que ahora está haciendo voltear los ojos de los comercializadores de especialidad a México nuevamente acabo de estar también en el foro de café que se hizo en Huatusco y bueno próximamente se viene en San Jerónimo donde comience de nuevo a dar este una ventana a los consumidores en términos de café de calidad pero bueno estas iniciativas excepcionales de abajo que fue un poco del municipio pues son alternativas de foros que se gestionan a través de los productores y de la sociedad y bueno un asunto fundamental y con este pulmino es con el relevo generacional esta fotografía es de una dinámica que hemos realizado durante dos años en el curso para niños coquetalleros del municipio de Chocamán que organiza tanto la Universidad de Chapingo como Cato Alla Amarillo que es una organización de productores y nosotros hacemos un asunto de producción y de competitividad con los niños y cuando les pagamos por lo que hacen porque les pagamos no les vamos a tratar la dinámica pero les pagamos millones de mentiras cuando nos entregan un producto en general pues hay unos que lo hacen muy bien que son los menos y son los que ganan más pero también son los menos y de pronto nos hemos encontrado con comentarios como le pagan menos al que menos roban al que menos tienen vamos a pedir un crédito no es justo hay comentarios los que de pronto están escuchando de los mayores algunos que se roban las monedas con las que se comercializan y posteriormente les hacemos esta dinámica donde les ponemos cuatro tipos de café y les ponemos un sobre tostado un aniejo uno que es mancha que son los desechos del café y uno que es bueno y les decimos que son investigadores y que se lo deben de beber y que deben encontrar el mejor café y entonces después los separamos en grupos dependiendo si quedaron en el uno en el dos en el tres o en el cuatro el que más niños ha tenido es en el café viejo ha habido también grupos numerosos en el café quemado y en el café de mancha y este bueno este año hubo menos en el de mancha pero es muy reducido el número de niños que están en el en el grupo de los que están en el café sano ¿están mal los niños? no, no están mal los niños es simplemente que reconocen como bueno lo que están principalmente acostumbrados a tomar y después también hay comentarios como de que las maestras de los colegios les dicen que estudien para que para que ya no sean campesinos o sea vaya el ser campesino y el trabajar la tierra es un privilegio sin embargo permea estas visiones bueno que son reflejo de una realidad ya vimos ahí la marginación por el municipio pero es muy importante hacer la cuestión del relevo generacional y de tener una educación que apuntale a estas generaciones muchas gracias agradecemos mucho la interesante conferencia del doctor Giraldo llegaron muchas preguntas entonces te las voy a leer por grupos y yo creo que respuesta corta porque si no nos van a dar aquí las dos de la mano la primera dice que si la desaparición del indicafé afectó a la producción cafetalera mexicana sí en conjunto con los mercados internacionales la desaparición del indicafé coincide con la ruptura de los acuerdos de comercialización de la organización internacional del café que fijaba bandas de precios por lo tanto daba cierta estructuración y estabilización al mercado entonces sumado a las dinámicas volátiles del libre mercado se hace la desaparición del indicafé que organizaba financiaba capacitaba investigaba y comercializaba el café entonces fundamentalmente si tenemos condiciones de libre mercado abruptas con la retirada del andamiaje pues definitivamente hemos tenido una afectación y bueno lo hemos podido ver ahí en términos de las gráficas la segunda se refiere a que si realmente funcionó el fondo de estabilización o solo disparó el coyotaje cuando el precio es decir cuando el precio estaba alto los productores reportaban menos y lo vendían al coyote bueno tan funcionó que tiene 750 millones de dólares en un fin de comisos digo de pesos entonces si funcionó y no no podía darse esa condición de que los productores reportaran más 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 precio del que era ¿no? ¿por qué? porque está fijado por la bolsa internacional entonces no es que el productor diga a mí me costó menos no me costó más es simplemente si el mercado internacional fijaba por debajo de 60 se hacía una recuperación al productor y si fijaba arriba de 85 entonces se le daba una parte al fondo y es por eso que se tienen esos 750 millones de pesos hay dos relacionadas la primera dice ¿qué recursos federales son destinados a la cafeticultura en la actualidad? y la segunda dice se dice que hay políticas públicas para apoyar al campo pero ¿por qué día a día se pierde la producción de café? año con año se viene asignando un presupuesto de fondos para la cafeticultura derivado de negociaciones y de propuestas no recuerdo no tengo los montos exactos del presupuesto pero año con año hay para padrón cafetalero para fomento productivo para fomento al consumo para innovación para son los rubros que acabamos de ver han estado financiados año con año en diferentes proporciones pero hay un financiamiento ¿por qué no tiene un efecto? bueno pues eso de que ha habido dinero ha habido a veces más a veces menos de que hay diferentes proyectos que se apoyan desde la federación y desde el estado también los hay ¿y por qué hay menos café? bueno eso sería importante hacer una mesa de debate de por qué es que no funcionan las cosas a pesar de que se tienen estructuras de organización se tienen organizaciones de productores y si sería bueno voy a retomar esa pregunta y voy a hacer los números de cuánto lo que se le ha metido a la cafeticultura desde el de café a la fecha y entonces voy a poder responder por lo menos en monto ¿por qué no? ¿por qué no funciona? bueno ese es un análisis aparte me parece que es complejo otra se refiere a que si el café veracruzano tiene muy alta calidad e incluso se produce de manera orgánica ¿por qué se ha sustituido el cultivo por cañaverales y terrenos destinados a desarrollos inmobiliarios? algo que no mencioné y es muy importante que se tenga claro el cultivo del café llegó a México y a Centroamérica como parte de los cultivos que les interesa interesaban a los países conquistadores a las colonias ¿por qué? porque es un producto de alto valor comercial y está destinado a la obtención de capital inmobiliario llega a las haciendas después viene la revolución mexicana y el local agraria y tenemos una fragmentación de los terrenos y una fragmentación de la producción quienes son dueños del café que son básicamente los pequeños propietarios y los pequeños productores tienen el conocimiento la mayoría del campo o sea recordemos que viene en el trabajo en esta historia viene el trabajo que se realizaba en las haciendas el hacendado es el que tenía el conocimiento de transformar y de comercializar posteriormente con este conocimiento del campo viene la parte de la institucionalización y viene la comisión nacional del café y viene también el instituto mexicano del café y que hacía el instituto mexicano funcionaba como el neo hacendado o sea no era dueño de la producción pero lo organizaba lo financiaba lo investigaba lo integraba y lo comercializaba por lo tanto nuevamente el conocimiento de transformación y de comercialización no es el conocimiento que tiene el sector productivo finalmente es difícil revertir esta situación y hace falta aprender a comercializar el café y ahí es donde viene la respuesta a la pregunta después de todo este preámbulo aunque hay buena calidad y aunque hay cuestiones hay organizaciones exitosas que comercializan café orgánico pero también hay un montón de experiencias de los que han entrado al café orgánico y se dan con la pared pero se dan con la pared porque básicamente no tienen el conocimiento y las estrategias de comercialización es fundamental tener esto entonces conforme han ido desarrollando este conocimiento pues van mejorando sus estrategias pero este pero es difícil hacerlo ¿no? aquí hay otras tres preguntas relacionadas con alternativas para mejorar la cafeticultura la primera ¿qué se necesita para que el café de Veracruz tenga una mayor aceptación a nivel internacional la segunda si en México ¿qué se debe hacer? ¿se debe impulsar al productor o al mercado en general para un mayor éxito y la tercera que también se relaciona ¿qué debemos soportar las nuevas generaciones para fomentar la cafeticultura? bueno ¿qué se necesita para una mayor aceptación a nivel mundial? bueno pues hacer lo que están haciendo estos ganadores del café están haciendo un esfuerzo extra por cosechar maduros y obtener la mejor calidad por darle un mejor cuidado en términos de beneficiados y obviamente ir encontrando los espacios para poder ofertar este café a su vez también se requieren ciertas inversiones para sostener esa producción digo no tan solo es agarrar y producirla hace falta una inversión para poder cortarlo para poder transformarlo para poder almacenarlo y no tener lo que vender inmediatamente entonces básicamente para que sea aceptado pues es lo que hacen estos productores trabajar con buenas prácticas de cultivo y de transformación y el café por origen ya tiene una alta calidad si le sumamos estos factores tiene una completa aceptabilidad este en México se debe capacitar al productor o al mercado como se hace al mercado no tan solo al productor es completamente fundamental capacitar al mercado en general ya vimos que los niños están tomando eso pero en un futuro muy cercano vamos a hacer un experimento con mayores entonces quien está acostumbrado a tomar café de mala calidad y lo acepta ya tengo el vicio de tomar café de buena calidad desde hace unos años para acá y sufro o sea sufro cuando voy a una cafetería y me dan un café bien quemado y entonces lo pruebo o ya ni se diga voy al DF y en el mayor de los lugares pues ahí está una vez Sambors tenía una promoción especial tenía un convenio se me hace con Lavasa y yo dije bueno Lavasa es una de las mejores marcas italianas y me probé un café y estaba también muy malo entonces definitivamente el productor digo tanto el industrial como el comercializador pero sobre todo y de manera muy importante el consumidor debe de conocer esto debe de conocer la importancia social que hay detrás del café la importancia ambiental que hay detrás del café y entonces también pues cuando se lo tomen pues realmente lo degusten no nada más se lo tomen con leche o con algún saborizante sino que realmente comience a interesarse porque hay detrás del producto y esto no nada más es para el café es básicamente para todos los productos o sea cómo se hizo esta leche cómo se hizo esto otro bueno hay unos que tienen procesos industriales criminales y nos lo tomamos o sea no somos consumidores responsables como tales entonces tanto para el café como para los demás se debe de capacitar desde el productor hasta el consumidor ¿qué deben hacer las nuevas generaciones? para fomentar la cafeticultura y en términos generales el desarrollo sustentable pues ser conscientes estar al pendiente de qué es lo que tienen en las manos y cómo les llegó ¿cuánto están pagando por eso? ¿cuál es la cadena de valor? muchas veces se ve a la globalización como un monstruo pero bueno hay una frase que dice arbretos globales soluciones particulares entonces es muy importante que estén conscientes del producto de quién lo fabricó cómo lo fabricó de dónde viene y entonces elegir una compra con conciencia con conocimiento y acertar a que estimule ciertos tipos de desarrollo o ciertos tipos de desarrollo entonces pues más que nada las nuevas generaciones pónense las pilas y pues echarle una olivita al café antes de tomarse ¿no? y comenzar a a buscar los buenos productos que al mismo tiempo son disfrutes ¿no? ya vamos por menos si tuviera un productor de café frente a usted ¿cuál sería el consejo que le daría como académico tomando en cuenta que este productor es un productor típico o sea marginado con pocos recursos de edad avanzada pero que siempre ha sembrado café en su finca? bueno ese consejo es me ha tocado estar delante de los mil productores de café casi de forma individualizada y lo que los exhortamos es a que produzcan con calidad por lo menos para el café que se van a tomar ellos mismos ¿no? muchas veces a los que llegan a pergamino que no ven en el cerezo solamente ya hicieron un gran esfuerzo ya cortaron ya beneficiaron y beneficiado es húmedo es todo un asunto se están hasta la madrugada ahí contemplando el café luego viendo si ya tienen punto de fermentación porque si se les pasa se sabe feo etcétera ¿no? entonces pues que aprendan a hacerlo con calidad básicamente ese es el reto para ellos y que comiencen a apoderarse un poco más de su producción si nosotros dijimos que el 70 y el 50% del valor del producto digo del precio de comercialización es el valor del producto por lo tanto en sus fincas tienen entre el 50 y el 70% del valor del producto entonces que comiencen con estrategias de apropiación del producto y no tiene que ser de golpe porque se necesitan grandes cantidades de dinero pero lo que nos incentivamos es a que si tienen si producen 5 quintales pues se queden con uno o uno lo hagan bien o se den el gusto de hacerlo bien si lo venden bien que bueno si no lo venden bien pues que se lo tomen pero si ya hacen una inversión que le pongan ese otro poquito para hacer las cosas con buena calidad pregúntan en qué con cuáles son las características que debe de tener un café de calidad en cuanto a aroma y sabor y cuál es la mejor manera de cantar el café bueno un café balanceado tiene un cuerpo que es denso que no es tan aguado pero ya que tiene un cierto peso en el paladar una acidez pero no es la acidez de lo que hago es una acidez cítrica cítrica o brillante por ejemplo la Coca-Cola es un buen ejemplo la Coca-Cola tiene ácido fosfórico entonces cuando una Coca-Cola está nueva y uno se la toma ustedes pueden probar como ese brillo de la bebida en la lengua que es derivado del ácido fosfórico cuando esa bebida se empieza a envejecer va perdiendo ciertas características entre ellas el ácido fosfórico entonces después es plana una Coca-Cola caliente es plana o sea se siente como un jarabe sin chiste pero nueva incluso caliente conserva esas características entonces en el café se debe buscar esa acidez pero es una acidez brillante que a veces es cítrica o a veces es más parecida a la Coca-Cola dependiendo si tiene ácido fosfórico y en términos de aromas pues la complejidad los cafés de aquí de Veracruz el de Cuatepec importantemente tienen otras a chocolate muy fuertes y eso no es algo que pueda ver no es cosa del otro mundo la otra vez a un primito mío que tenía le abrí un café de Cuatepec y le digo a qué huele y le dice el café y le digo bueno ya sé que huele a café dime a qué más te huele a galletas de chocolate ok ahí está la nota primaria de ese café el chocolate y hay en Cuatepec unos chocolates magníficos es como si realmente le hubieran puesto el chocolate a la bebida hacia el sur va habiendo notas un poco más afrutadas el café de la región de Huatusco en Eshuatlán el café de Chocamán es muy frutal y muy cítrico o sea si uno prueba ambos este va a ser medio chocolate y este va a ser bien afrutado es como un ponche de frutas más el café se suembolica en algunas regiones empieza a ser un poco más floral entonces nada más es cuestión de ir acercándole la nariz e ir acercándole poniendo un poco más la tensión en el gusto de estos cafés claro que no los van a encontrar en un café quemado porque justamente un café para ocultar su mala calidad se sobretuesta y entonces tienen más café carbón que café que les puede aportar algo entonces quizá pueden ir así y lo van a buscar cuando ven un café muy oscuro y peor tantito los que se ven grasosos esos que son los que ya se pasaron de tueste y en esos no van a encontrar gran cosa porque justamente o muy probablemente fueron sobretostados para ocultar a veces la calidad y otro porque bueno ya está acostumbrada la gente a tomar café que pinte y que pinta pues el carbón y para acatarlo justamente se hacen tuestes claros medios ¿por qué? porque en un tueste claro medio se pueden percibir todas las notas sobre la novia y finalmente preguntan ¿cómo puedo hacer un proyecto para producir café? ¿qué dependencia del gobierno no me puede apoyar? bueno en términos generales yo recomendaría unirse a un proyecto que ya esté funcionando porque a su vez las instituciones que financian proyectos que son la Secretaría de Agricultura o la Secretaría de Economía básicamente digamos que ya hay estructuras que por lo regular están compitiendo por estos proyectos es difícil fijar la piedra para entrar a estos recursos conocí también es una buena buena opción para un proyecto en términos de café de agricultura pero conocí y financia básicamente innovaciones en términos de ciencia y tecnología economía y agricultura tanto federal como estatal son opciones pero mi recomendación es que si tienen un proyecto pues busquen a alguien que haya un proyecto hablando y justamente se sumen lo que hace falta más no es generar más pulverización de las opciones sino justamente reforzar las que ya están funcionando bueno esas serían todas las preguntas le agradecemos mucho al doctor Gerardo pues excelente conferencia y su paciencia para responder a todas y cada uno de los cuestionamientos del público y les agradecemos a ustedes su asistencia les solicito un aplauso para el presidente gracias 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 gracias